El nuevo Centro Asistencial Gran Canaria Sur está situado estratégicamente para estar más cerca de ti. Os invito a conocerlo. Nuestras instalaciones de más de 600 metros cuadrados son un avance en eficiencia energética, siguiendo el compromiso de acepello con el medio ambiente. Nuestro centro cuenta con una zona de urgencias que incluye una sala de yeso, una sala de cura, tres consultas médicas dotadas de sistemas de teleconsulta y telepsiquiatría, una sala de fisioterapia, además de área de administración y una sala de reuniones. La sala de fisioterapia cuenta con 128 metros cuadrados y está provista de luz natural. Ofrecemos al paciente tratamientos personalizados mediante técnicas como magnicoterapia, láser, punta corta, zona de ejercicio terapéutica y sala de baño de contraste. En acepello trabajamos día a día para estar más cerca de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!